Hola que tal gente bienvenidos a un nuevo video de esto que es Dead by Daylight en lo que estaré tratando de cumplir uno de mis rituales el cual consiste en completar dos sacrificios con la enfermera adoración por sacrificio, bueno se trata de hacer que mueran dos colgados supuestamente tengo que utilizar a la enfermera así que vamos a utilizar a ese personaje es uno de los más difíciles para utilizar de lo que he visto personas que han estado como asesinos que me ha tocado contra ellos, casi nunca ganan con la enfermera voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda obviamente aquí le puedo poner otra cabeza, mira, cabeza de fuego me gusta más así tapada porque se parece a la de Silent Hill los que hayan visto por ahí el juego de Silent Hill 2 se parece mucho a ese tipo de personaje, a las enfermeras me quedo con el cuchillo que tiene como una rosa ahí está bastante tenebroso este personaje bueno vamos a comenzar aquí la partida si veo que se tarda mucho en encontrar personas adelante un poco el video, vale? bien, ya estamos aquí al parecer por comenzar la partida como pueden ver apenas soy nivel 2 con este personaje así que esperemos que nos vaya bien ahí está ya por comenzar esto creo que tengo con este para traspasar las paredes hasta el otro lado lo malo es que tiene como un pequeño retraso una vez que te transportas mira, por allá fallaron algo vamos a tratar de transportarnos por este lado por acá andan, por acá anda alguien vamos a intentar atraparlos aquí está reparando a alguien, seguro bueno, estaba reparando a alguien aquí está vamos a tratar de atraparla la primera víctima pasada la morena quería correr logramos alcanzarla lo que me gusta de este juego es que si da bastante miedo sobre todo cuando piensas que el asesino ya no te viene siguiendo o te viene siguiendo por un lado que no que en realidad estás todo equivocado mira, por acá hay otro piensa que no lo he visto voy a hacer como que no lo veo pero me lo voy a dejar ir ¿dónde crees que vas? ¿dónde crees que vas? ¿dónde crees que vas amiguito? ¿dónde crees que vas amiguito? vas a morir también pero como Ariel la enfermera no sé que estaba pensando me pensaba sacar la vuelta ahí eso lo pienso dejar que sobrevivas a este ahí tiradote ¿qué pasa amiguito? está todo tirado de ahí intentó escaparse y ya mi... está a punto de... de morir por querer escapar vamos a colgar a esta tal vez alguien intente salvarla ya la intentaron salvar de hecho piensa que no lo veo al wey desde que no lo he visto ya lo han rescatado intenta curarse ese wey no va a ser tan fácil amiguito no, 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 no va a ser tan fácil ven acá ya se ha muerto una se murió la chica aquella que intentaba escaparse primero luego vamos a colgarlo por aquí ya vi que intentaron encender vamos a tratar de alejarnos un poco para darles la oportunidad mira este pelón piensa que no lo he visto va a ser mi próxima víctima pelón toma eso jajajajaja corre todo lo que quieras jajaja ¿que pasa? jajajajajajaja bien, ya hemos dos muertos faltan faltan dos mas Vamos a tratar de colgarlo Por este lado Porque si no se me va a escapar Oh, si se me escapó Se me escapó ese pelón Ven acá ¿Dónde crees que vas, pelón? Ah, mira nada más este abuelo ¿Qué pasa abuelo? Yo te vi No mames abuelo ¿Intentas huir de mí? No se ha dado ni cuenta que estoy atrás de él Parece que la Con la enfermera no lo puedes cargar Pensaba cargarlo mientras estaba ahí Pero no pude Maestro abuelo ¿Qué pasó? Los dos están arrastrados ahí Venga Vamos a colgar a este abuelo por acá Me da ganas de colgarlo ahí en el basement En el sótano pues Vamos por el otro baile que acá se quedó tirado A ver si no se ha movido Intenta escaparse Bueno, se escapó de hecho, creo Sí, escapó, míralo Ahí está No, abuelo No Se desnubló un poco la vista No vas a poder escapar jamás El otro sigue tirado por allá todavía Sigue desangrándose el otro esperando que alguien lo salve Nadie lo va a poder ayudar Y se me escapó ese wey Se escapó pero no por mucho tiempo Aquí está el otro tirado todavía Ya lo vi Ya lo vi dónde está Esta vez no vas a escapar Toma eso Va a ser la segunda vez que lo vamos a colgar ¿Dónde está el sótano? Me da ganas de llevarlo al sótano pero está algo lejos Así que vamos a colgarlo en esta que está aquí enseguida El otro pelón se sigue arrastrando wey Así Ahí te va a ayudar wey Ahí todavía tiene el cigarro en la boca El abuelo no mames Ya se murió El otro quedó por acá tirado Ese pelón que se ha tirado de este lado Por aquí andaba el otro wey Dónde está ya se me perdió Sacrificio bien Estoy seguro que por aquí estaba tirado el otro wey ¿Dónde quedó ese pelón? Por aquí estaba tirado No manches no lo encuentro ese pelón ¿Qué onda? ¿Esto qué hago con esto? Oh es solamente si tengo alguna habilidad especial creo Puedo activar esos tótems Hay algo nuevo en este juego eh Apenas lo agarré ahora en las ofertas de Steam Este Me compré este jueguito y está bastante chido Yo luego si veo que les gusta mucho este tipo de gameplays Este No lo jugamos en un director Ese pelón no sé a dónde se fue wey Estaba arrastrándose y se fue bien lejos Nadie se escapó Logramos matar a todos Se sangró el último pelón ese que dejamos tirado Y bueno así logramos completar ese ritual diario Completa dos sacrificios con la enfermera Estuvo genial esta partida La verdad pensé que se me iban a escapar pero Este nos fue muy bien Vamos a ver cuántos puntos de sangre ganamos Ven gané bastantes Miren nada más 159 mil A ver Gané muchísimo ese A 29 mil Cuántos de sangre aparecen Casi todo lo hice muy bien Protección Subimos de nivel también Para eso 15 Ganamos 195 fragmentos Para desbloquear trajecitos y demás Bastante chido Me gustó Me gustó Subimos de nivel Y nos ganamos Bueno 14 mil Como está el doble XP Gané Cerca de 30 mil puntos Y bueno Espero que les haya gustado este gameplay A todos ustedes Toda la gente que sigue Dead by Daylight Todos los que apoyan el canal Por favor apoyen dejando su like a este video Si quieren ver más de este juego Déjenme saber en los comentarios Para jugarnos un directo De Dead by Daylight Este Un día A fin de semana tal vez Para darle Este Unas dos horas Por lo menos de gameplay Por lo menos una hora de directo Y bueno Que estén muy bien todos Apoyen dejando su like a este video Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!